Buenos días a todos, gracias a todos por venir. Nuestro proyecto lo formamos Ernesto Madero, Juanjo Romero y yo Mario Quintana. Nuestro proyecto se llama Diseño de una instalación de saladora de agua de mar de grandes dimensiones y la incorporación de los últimos haces tecnológicos que le hemos desarrollado en Israel. Este es el índice que vamos a seguir en el día de hoy. En primer lugar es una parte descriptiva de introducción, después entraremos con el diseño propiamente de la IDAM y por último haremos un análisis comparativo entre usar centros de presión y el sistema convencional. El agua es un recurso indispensable para la vida, sobre todo en Israel, donde los recursos son muy limitados y el problema de abastecimiento de la población es uno de los más severos que tiene que afrontar el Estado. Por otro lado, Israel es un referente internacional en el uso suficiente del agua, sin embargo, su balance hídrico muestra un déficit constante todos los años. El proceso de instalación que hemos seleccionado para este proyecto es la amostra inversa, con dos pasos y un sistema de recuperación energético del rechazo del primer paso. Y la capacidad de producción que hemos fijado para este proyecto son 384.000 metros cúbicos al día. ¿Por qué nacionalidad en Israel? En primer lugar, debido a la escasez de recursos, los recursos hídricos son muy limitados y se encuentran en continuo descenso. En segundo lugar, debido a la falta de precipitaciones, debido a sobre todo al cambio climático. En tercer lugar, debido al consumo industrial y público del país, que ha llegado a valores de 800 o 900 millones de metros cúbicos al año y sigue aumentando. Y por último, debido al crecimiento de la población. El incremento demográfico ha producido un incremento de la demanda muy grande y, como se puede ver en la tabla, en los últimos ocho años ha aumentado el orden del 1 al 2% y lo que llevamos de 2013 ya está por el 1%. Estas son las principales saladas del Rael. Algunas siguen en construcción o ampliación y aquí es donde se sitúan en la costa del país. Los objetivos del proyecto son dos principalmente. El primero es el diseño, dimensionamiento, instalación, mantenimiento y operación de una instalación de salada de agua de mar de gran capacidad mediante osmosis inversa y con ultrafiltración. Y por otro lado, como decía, el análisis comparativo de utilizar un sistema tradicional frente a un sistema de centros de presión, que luego explicaremos lo que es. Y partimos de unos datos de calidad del agua que son muy similares en todo el mundo, sin embargo, las características del agoproducto son concretas para este proyecto, que son las que aparecen a continuación, siendo el boro el más problemático de todos porque es el más difícil de eliminar, siendo el 0,5 pp el barro máximo que nos exige la legislación israelí. Y por eso hacemos una osmosis con doble paso, ya que si hacemos solo uno no cumpliríamos ese valor. A continuación vamos a ver un breve esquema general de lo que es el proceso de la planta en que luego vamos a ir viendo poco a poco con más detenimiento cada punto. Comienza con la captación y un posterior bombeo a un depósito de agua bruta. Después la planta se divide en dos trenes totalmente simétricos. Esto se hace así para que abrate la producción y sea más fácil de mantener. Después comienza con el tratamiento físico, con los filtros de anillas y la ultrafiltración, que su función es simplemente proteger las membranas de osmosis, que es el paso que viene después. Según el agua que sale de la osmosis, entra directa del primer paso de la osmosis y el rechazo de este primer paso se lleva a un sistema de recuperación energético o ERI y después se es devuelta al mar. El agua que sale del primer paso entra en un segundo paso de osmosis, que a su vez cuenta por dos etapas, salvo un split variable que se va a saltar en ese segundo paso y que luego veremos más lentamente de qué se trata. Por último, el agua se lleva a unos lechos de calcita donde se va a remineralizar y en función de los diferentes usos que se vaya a dar posteriormente. Y por último, el agua ya es bombeada fuera de la planta. Ya entrando en proceso, comienza con la captación, la cual debe cumplir cuatro objetivos principales. El primer de ellos es garantizar un caudal suficiente para la producción que hemos previsto. En segundo lugar, es conseguir una mayor calidad ya desde el inicio para ahorrar en tratamientos posteriores. Después, minimizar las fracciones de agua para tener un tratamiento constante y así garantizar un suministro diario. Y por último, minimizar los impactos medioambientales tanto en la construcción de la planta como en la futura explotación de la captación. Constará de dos torres de toma situadas a 1.500 metros de la costa y estará a cuatro metros sobre el lecho marino y contará con un sistema de inyección de hipoclorito así como inyección de aire para evitar que tanto algas, peces o medusas se introduzcan en el sistema. Después, comienza los filtros de anillas con el tratamiento físico que su función es proteger las membranas de la ultrafiltración que es el paso que viene después mediante la retención de las partículas en su exterior. El modelo que hemos elegido es el Galaxy SKS de 10 pulgadas y bueno, contaremos con un total de 30 vacidores y un número final de 180 filtros. Aquí podemos ver cómo serían los filtros de anillas por dentro el modo de filtración, el agua vendría por el exterior y bueno, debido a que las anillas están fuertemente comprimidas forzaría el agua a entrar por unos canales interiores de forma que el agua filtrada estaría por el interior las partículas se quedarían en el exterior del filtro. Y el modo contralavado, el agua introducida por el interior forzando esas anillas a liberarse y el agua arrastraría esas partículas que se han retenido por el exterior. Y a continuación, mi compañero Ernesto seguirá con el proceso. Bueno, el siguiente pretratamiento físico es el de la ultrafiltración que consiste en la separación de partículas donde el agua y algunos solutos pasan a través de unas membranas por efecto de una presión hidrostática. Con ello, se consigue eliminar sólidos en suspensión macromoléculas de gran tamaño, sustancias coloidales y microorganismos. Y uno de sus principales objetivos es proteger a las membranas de osmosis inversa para mantenerlas en buen estado el mayor tiempo posible. Las membranas que se han escogido para esta planta han sido unas membranas capilares de fibra hueca del modelo Hidracap de la casa Hidranautix ya que son muy buenas para este tipo de tratamiento de agua de mar. El trabajo de estas membranas será que el caudal de alimentación vaya desde el interior de la fibra hasta el exterior y el filtrado se recoge en un tubo central. La suciedad queda retenida en el interior de las paredes de las fibras y el permeado atraviesa las paredes. Después, esta suciedad será arrastrada por un agua que circulará en dirección contraria para la limpieza. Para el diseño de la ultrafiltración hay que tener en cuenta el caudal de entrada de la osmosis inversa más un caudal adicional que será de un 5% destinado al contralavado de la ultrafiltración. Constará de 20 bastidores por tren y 240 membranas por bastidor. En cuanto a las ventajas que ofrece este sistema con respecto a otros sistemas convencionales son un ahorro en la superficie del pretratamiento físico, una mejora significativa en la calidad de agua producto, una reducción en el consumo de reactivos químicos, aumento en la eficiencia de la osmosis inversa, reduciendo costes de implantación y operación y permitiendo que la osmosis actúe a su máxima capacidad. Y, finalmente, una reducción de la presión necesaria de funcionamiento. Uno de los procesos importantes en la ultrafiltración es el continuo lavado que debe llevarse a cabo para mantener la instalación en buen rendimiento y que no sufra ningún problema. Para ello, el lavado consiste, primeramente, se inyecta aire de tal manera que sacuden las fibras y se desprenden todas las partículas que quedan retenidas en sus paredes. Seguidamente, se circula, se inyecta agua en sentido opuesto para arrastrar toda esa suciedad. Y luego se hace un enjuague para eliminar posibles burbujas de aire. Pero estos dos sistemas no son suficientes y hay que añadir unos sistemas adicionales con reactivos químicos. Para ello son el CEP y el CIP. El CEP consiste en una limpieza química mediante unos reactivos químicos que su concentración y naturaleza depende del grado de ensuciamiento de la membrana. Y después se realiza un lavado intensivo químico CIP con los mismos reactivos, pero más concentrados, durante varias horas por el interior de los filtros. En cuanto a los tratamientos químicos, al ser una desaladora de gran capacidad, hace falta hacer unos tratamientos físicos y unos tratamientos químicos importantes para mantener la instalación en buenas condiciones. Los objetivos fundamentales de estos tratamientos químicos son adecuar las características del agua a las necesidades del proyecto para obtener un buen funcionamiento óptimo de la planta. La dosificación de estos reactivos se realizará de manera eficiente para obtener una gran calidad del agua y prevenir posibles daños en los equipos. Siguiendo el esquema que ha comentado antes mi compañero, veremos ahora los puntos donde se realizan esas dosificaciones. Primeramente, se realizará una desinfección, una cloración de agua de mar mediante hipoclorito sódico al principio de la planta. Esta dosificación se realiza de 5 ppm y se realiza para oxidar la materia orgánica que pueda producir desarrollos bacteriológicos en las conducciones y en las tuberías y puedan producir daños en los equipos. Después, durante la línea de proceso y antes de los filtros anillas, se realizará una pequeña dosis de hipoclorito sódico también. En cuanto a la coagulación, consiste en la desestabilización eléctrica de los coloides, su reagrupación y posterior deseparación. El coagulante utilizado es el cloruro férrico, ya que con unas dosis de 4 ppm es muy bueno para realizar su separación de los coloides antes de la ultrafiltración y los filtros anillas. Después de la cloración, el agua es filtrada y a veces suele llevar un poco de cloro residual libre, por lo que es necesario eliminarlo antes de llegar a las membranas de osmosis inversa porque puede producir su degradación. Para ello, se utiliza un producto químico reductor que es el metabisulfito sódico que disociado con el agua forma el bisulfito sódico. Y en los sistemas, además, en los sistemas de osmosis inversa puede producirse el riesgo de precipitación de sales por la formación de núcleos de cristal. Para ello, se utilizan unos antiincrustantes que son muy buenos para prevenir este ensuciamiento de las membranas. Y en pequeñas dosis de un ppm se puede evitar esta precipitación. En un sistema de doble paso es conveniente realizar una regulación del pH. Para ello, se utiliza hidróxido sódico cuyo objetivo es aumentar el pH que luego se disociará fácilmente con el boro. Y finalmente, en el agua producto se utilizará pequeñas dosis de hidróxido sódico y por clorito sódico con las mismas características ya comentadas. En cuanto a los bombeos, primero comentar, el primer bombeo que se utiliza es el bombeo de agua bruta que impulsa el agua desde la cántara de captación hasta el depósito de regulación y constará de siete bombas. Todas las tuberías que circulan por la planta serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio ya que tienen buena resistencia a la corrosión y buena resistencia química. El siguiente bombeo es el de baja presión donde se impulsa el agua desde el depósito de regulación a los filtros de anillas y constará de catorce bombas más una de reserva. El bombeo de alta presión se encarga de impulsar el agua hasta las membranas de ósmosis inversa y es en este bombeo donde se produce el mayor consumo energético de una planta con ósmosis inversa. Al tratarse de una planta con doble paso se coloca una bomba entre el primero y el segundo paso. Esta bomba será de menor potencia que la del primer paso ya que el agua va con mejor calidad y menor concentración de sales. Para las bombas se utilizarán de cámara partida en el primer paso se colocarán veintiocho bombas y en el segundo catorce. Además a estas bombas se las dotará de unos variadores de frecuencia que consistirán en ajustar su caudal y presión para diferentes temperaturas y épocas del año. Parte del caudal circulante al parte del caudal de alimentación a la ósmosis inversa se deriva a unos sistemas de recuperación de energía y el resto es bombeado por la bomba de alta presión. Durante este proceso la salmuera sufre una pérdida de carga que es necesario compensar. Para ello se instalan estas bombas booster que impulsan un pequeño caudal ligeramente inferior al de la salmuera de rechazo y que compensarán esas diferencias de presión. Se colocarán veintiocho bombas y al final de la instalación una bomba de agua producto que lo llevará a los depósitos de almacenamiento para su posterior distribución. Y antes de pasar a la ósmosis inversa comentar los sistemas de recuperación de energía ya que un problema principal de la desalación es su gran consumo energético que ofrece al tratar la ósmosis inversa. Para ello se utiliza esta tecnología que sirve para aprovechar la presión de rechazo generada en el primer paso y devolverla en gran medida al caudal de entrada. Después el agua pasa por la bomba booster que compensa las pérdidas de presión producidas en el circuito como ya hemos comentado antes. De esta manera el caudal impulsado por la bomba de alta presión es menor y el consumo energético también se reduce. Se colocarán 12 bastidores y 28 unidades por bastidor. Ya recomendará la ósmosis inversa a mi compañero Juanjo. Bueno, a continuación pasamos quizás al proceso más importante de la planta que es la ósmosis inversa donde bombearemos el agua con una presión suficiente o mayor que la presión osmótica de forma que se producen dos tipos de flujos un flujo de permeado que atravesaría las membranas y un flujo de concentrado que no la atravesaría y que la haya concentrado en sales. Para entender mejor el proceso general de ósmosis inversa pues vamos a comentar cuatro singularidades que tiene nuestro proceso. La primera de ellas es la configuración en dos pasos de forma que el permeado del primer paso sería bombeado por unas bombas de alta presión hasta un segundo paso de forma que conseguimos una alta eficiencia en la remoción de boro o por lo menos asegura. Y la segunda singularidad es la de la configuración en dos etapas del segundo paso. La diferencia con el anterior es que ahora es el rechazo de la ósmosis inversa que se hace pasar por un nuevo proceso de ósmosis inversa de forma que lo que conseguimos es aumentar la conversión del sistema. Además la tercera singularidad es que tenemos un split que es agua que no pasa por el segundo paso y que directamente desde el primer paso va a final del proceso y con este split lo que se consigue es un ahorro energético de forma que cuanto mayor sea este split menor agua tendremos que bombear y este split dependerá de la temperatura del agua de aporte como de la edad de las membranas. A menor edad de las membranas y menor edad de la temperatura de aporte mayor split podemos hacer y mayor ahorro energético tendremos en la planta. En cuanto a la cuarta singularidad tenemos un sistema aérico que ya lo hemos ido comentando pero por dar otra visión es que el consumo de las bombas bueno la potencia subida de una bomba pues depende entre otras cosas del caudal y de la altura manométrica que necesita ejercer y dado que a la altura manométrica no podemos influir porque es la presión que necesita para producirse el proceso sí que podemos influir en el caudal de forma que la bomba booster aportaría una parte del caudal que es equivalente al caudal del rechazo de osmosis inversa y la bomba de alta presión simplemente tendría que aportar un caudal similar al del agua producto. Una vez entendidos estas cuatro singularidades este es el proceso general de osmosis inversa con todo lo que hemos ido comentando anteriormente con el sistema de recuperación de energía con un depósito intermedio y las dos etapas en el segundo paso el split y a continuación vemos un poco en detalle las características más importantes del proceso donde tendríamos 28 bastidores de primer paso y 14 bastidores de segundo paso una conversión del 45% en el primer paso y del 90% en el segundo y una presión que necesitamos ejercer de 1000 PSI en el primer paso y de 300 PSI en el segundo y a continuación vamos a ver un pequeño vídeo de cómo sería cada una de las membranas y a lo que nos referimos en los comentarios anteriores y los tubos de presión así como los bastidores estas son cada una de las membranas y los separadores de malla que hay entre cada una de ellas la marca de las membranas es hidronautics para el primer paso es la SWC5 y para el segundo paso es la SPASmax este sería el arroñamiento en espiral que es una configuración de membrana y esto sería lo que llamamos membrana después el flujo irá pasando por medio de la presión a través de cada uno de estas membranas y se iría concentrando en espiral hasta un tubo interior que recoge el permeado luego cada una de estas membranas irían alojadas en los tubos de presión en concreto siete membranas por tubo y estos tubos de presión irían alojados en un bastidor que como vemos en la unidad que vemos que recogería el permeado y el rechazo y en concreto 15.000 metros cúbicos al día de permeado en cuanto a la remineralización del agua producto utilizaremos lechos de calcita con dosificación de CO2 y necesitamos una dureza de 8 grados franceses hemos decidido utilizar estos lechos de calcita no lechadas de cal debido a que el agua simplemente disuelve la parte reactiva que necesita para su dosificación por lo tanto no hay sobredosificación o infradosificación además es un procedimiento muy simple parecido a lo que ocurría con los filtros de arena tiene un coste de operación reducido porque consume menor cantidad de CO2 que la alchada de cal y también la calcita tiene un coste menor que la cal y produce una relativa baja turbidez en cuanto al vertido las características más importantes de los lechos es que tenemos 58 unidades con una altura de 2 metros y una superficie de 3 por 8 cada unidad en cuanto al vertido dispondremos una tubería de 2 kilómetros desde la línea de costa con un diámetro de 2.000 milímetros y un material de polietileno de alta densidad al final de esta tubería habrá un tramo difusor con varias boquillas con una inclinación de 60 grados con respecto a la horizontal y una profundidad sumergida de 20 metros suficiente para tener una presión de 2 o 3 bares que haga una correcta dilución de la salmuera a continuación nos metemos con el estudio de explotación antes de continuar debemos destacar que no hemos incluido aquí los costes de amortización se trata de un coste de explotación un coste técnico de operación y eso ya sería más la parte de gestión en primer lugar los costes fijos son los que aparecen en pantalla el personal la reposición de material fungible como vemos es una pequeña parte en comparación a lo que serían los costes variables donde ya incluimos la energía y como vemos supone casi la mayor parte este sería el resumen del estudio de explotación donde el valor más importante es el consumo específico de la planta y donde podemos saber si la planta es eficiente energéticamente o no es de un 3,80 kilovatios hora metro cúbico y el coste del agua sin incluir energía sería de 0,10 euros y por metro cúbico incluyendo energía tendríamos 0,48 euros en cuanto a la distribución de los costes pues a diferencia del grupo anterior en vez de tener un 8% de energía tenemos un 80 debido a los continuos bombeos que se encuentran en la planta y en segundo lugar tendríamos los reactivos y la reposición de elementos bueno ese es el precio del metro cúbico al final y ya para acabar hablar de esta tecnología que se encuentra a la vanguardia de la desalación que son los centros de presión o common rail que es una tecnología que además se está empezando a utilizar en Israel precisamente y que presenta ventajas como veremos a continuación con respecto al sistema convencional el sistema convencional sería este tal y como tenemos configurada ahora mismo la planta con cada bomba alimentando a un bastidor diferente y así es como quedaría utilizando centros de presión nuestra planta con un menor número de bombas con un caudal mayor por supuesto pero alimentando a un colector común y este colector común alimenta a todos los bastidores de homosis inversa en concreto esta es la diferencia el resto de la planta es igual en cuanto a los inconvenientes de este proceso pues si falla una bomba te da mucha menor flexibilidad porque tienes que parar un número de bastidores proporcional a ese caudal que está alimentando la bomba y no es como ocurría antes que si falla una bomba pues probas simplemente un bastidor la secuencia de arranque también es más compleja porque arrancas o bombeas contra un colector que ya se encuentra en presión y no contra un bastidor que está parado y el sistema de alarmas y paradas por tanto es diferente y además es un sistema en el que falta experiencia y se está empezando a utilizar y por tanto hasta que no pase en los años sabrá si realmente merece la pena o no y en cuanto a las ventajas pues las bombas que se utilizan en los centros de presión al ser de un mayor caudal aumentas un rendimiento de un 85% a un 90% o superior esto hace una reducción del consumo que es la que vemos aquí en pantalla y además tenemos una reducción de los costes totales del agua y además aparte de reducir el coste total del agua reduce los costes de inversión porque ya no son los que tengamos que instalar menos bombas aunque tengan un mayor caudal pero hay menos equipos asociados a cada una de esas bombas y para acabar con la presentación pues este cuadro refleja las tres tecnologías de las que hemos ido hablando durante la presentación el sistema ERI el split y los centros de presión y tal y como se han ido incorporando al mundo de la exalación y aquí pues podemos hacer dos reflexiones la primera es que el sistema ERI pues ha supuesto un grandísimo avance en comparación a los centros de presión o el split ya que ha conseguido bajar el precio en nuestra planta en nuestro caso de 0,78 a 0,48 euros el metro cúbico y a pesar de que estos pequeños avances en dos céntimos de los centros de presión o el split puedan parecer poco en un metro cúbico de agua en una desaladora de estas dimensiones con una producción de 384.000 metros cúbicos al día supone un ahorro económico importante y la última la última reflexión es que quizás se puede estar llegando a tocar techo en el mundo de la exalación en cuanto a ahorro energético porque como vemos ya cada vez se va reduciendo poco a poco y se dice que pues pues que ya poco más se puede hacer pero bueno esto también el tiempo lo dirá muchas gracias muchas gracias por su atención y esto es todo enhorabuena también por vuestra presentación me ha gustado ha sido dinámica y bueno si me has pasado la palabra a los tutores vale venga pues sigo yo el primero también quería daros la enhorabuena además es muy importante que trabajéis en o habéis hecho el proyecto en Israel porque bueno como bien sabéis el futuro está ahí fuera o el presente está ahí fuera no de momento aquí no tenemos muchas nuevas desaladoras previstas y simplemente yo tendría dos cositas o sea una yo por mis cuentas estabais hablando de 39.000 metros cúbicos hora de forma que son unos 10 metros cúbicos por segundo o sea que estaríamos metiendo en la planta un buen río dentro de yo como pienso en nuestros ríos estaríamos metiendo un río gordo en la desaladora y cuánto caudal estamos soltando al mar sabría más o menos si metemos 10 metros cúbicos por segundo cuándo estaríamos soltando o sea sería una de las preguntas si es posible una estimación la conversión global del sistema es del 42,62% pues por tanto habrá una mejor mejor pues estimarán pues 5 por ejemplo 5 vale perfecto pues nada con eso yo simplemente era ese tema me ha gustado mucho la última transparencia que habéis puesto de la evolución en el coste de las distintas tecnologías yo creo que es pues un acierto y mi más sincera enhorabuena y simplemente pues que ojalá tengamos agua para todos esos clientes que a lo mejor aquí lo que tenemos suelen ser problemas que no tenemos clientes ¿no? y nada muchas gracias y enhorabuena bueno bueno yo igual que Javier vamos enhorabuena por el proyecto ya hemos comentado y demás pero he hecho un trabajo muy bueno de síntesis en la presentación que es complejo porque es una planta tan grande tantas historias y tal me ha gustado mucho el esquema que habéis hecho con todas las presiones ya lo comenté es una cosa que parece muy sencilla pero cuando ves tantas corrientes tantos puntos de cambio de presión aquí del proceso con lo cual mi más sincera enhorabuena y prefiero que mis compañeros sean los que los que hagan más más preguntas bueno yo también quiero daros la enhorabuena y haceros un comentario con el tema del pretratamiento pasáis directamente desde el depósito de homogenización a la filtración en anilla una por lo menos en las que yo conozco a nivel nacional y demás siempre suele haber un pretratamiento previo en una filtración en arena arena silicia porque es un proceso barato reduce bastante turbidez y protege la siguiente fase del equipo cuando haces coagulación fulculación directamente sobre un filtro de anilla ¿habéis contemplado esa posibilidad de alguna manera o porque bueno ya han evolucionado tanto los filtros de anilla que es posible o su grado de ensuciamiento no es suficiente ¿me podéis decir algo? Sí simplemente estuvimos estudiando la posibilidad de hacerlo pero con los filtros de anilla y la ultrafiltración vimos considerable no utilizarlo ya que con esos dos tratamientos era suficiente para eliminar todo el tema del boro y todos todos los contaminantes y luego una última pregunta si el precio de kilovatio hora que habéis utilizado 0,1 0,9 0,1 vale pues nada enhorabuena gracias me uno a mis tres colegas darlo enhorabuena lo habéis hecho muy bien os ha quedado perfecto y mi pregunta es con referencia al tema de las membranas ¿no? habéis dado unos costes de reposición de un 6% aproximadamente ¿qué tiempo le estáis dando de vida a las membranas para que el coste de reposición sea tan barato? no es un 12% para el primer paso y un 8% para el segundo y luego también un 8% para las de ultrafiltración ¿y las membranas? me refiero a las membranas ¿esmosis inversa? un 12% repartido en fijos un 15% y en variables un 85% y eso te da 8 años de vida total de membranas porque es un 1% mensual acumulable en un año es un 12% y en 8 años es un 100% muy bien muchas gracias y hasta cuando queráis gracias gracias